Muy buenas chavales, bienvenidos al canal de Bilbo Team. Hoy os vengo a enseñar esta mierda pinchada en un palo que me he comprado. Bueno, es un taco de Boat Press, simplemente es para cortar el recorrido en el press de banca y bueno, creí que eran todos los tacos iguales, que traían un montón de posiciones, así que en Aliexpress me cogí el primero que vi y me han mandado esta auténtica basura. Bueno, la cuestión está bien, pero yo estaba pensando en que me mandasen el que tiene, no sé si ocho posiciones diferentes. Este en verdad solo tiene dos. Por ejemplo, para la progresión que voy a hacer ahora con él, os voy a explicar cómo lo uso y para qué lo uso y si os interesaría tenerlo. Para la progresión que voy a usar, pues bueno, me vale, porque voy a empezar poniéndolo en el más pequeñito, lo cual me va a llevar a una altura de 5 centímetros y luego más adelante, cuando continúe la progresión, lo pondré en el siguiente y me dará una altura de taco de 2 centímetros y medio, que apenas es nada, ¿vale? O sea, sería casi como sin él ya. Bueno, ¿qué tienen de diferencia los otros tacos? He pedido otro en Aliexpress, esta vez me he fijado bien, lo malo es que creo que viene en abril. La madre que me parió. No sé si lo trae el chino remando o cómo lo trae. Puede que viene de China a Madrid, pero la verdad es que no sé cómo viene. Si lo lanzan, seguro que llega antes. Bueno, la cuestión es que los otros tienen otro corte aquí, lo que te da una altura de taco, pues fíjate, así de grande. Luego tiene otro aquí y tienes el doble de alturas para jugar. Bueno, ¿para qué lo usamos? Para mí, si queréis mejorar en el press de banca, lo mejor que podéis hacer es press de banca normal, recorrido completo. Ahora bien, que hay temporadas como la que tengo yo ahora, que he estado, he pillado el COVID y he estado más jodido que un güito. Madre de Dios. Me ha pillado, pero fuerte, fuerte. O sea, me ha dejado baldado. O sea, ni me quiero imaginar la gente que tiene que incluso pasar por el hospital. O sea, les compadezco. La cuestión es que he vuelto y empiezo a entrenar y es que no doy pie con bolo. Porque no consigo hacer una progresión Bilbo ni una progresión de ningún tipo completa porque o me viene el COVID o me viene la baja de no sé qué o me viene que nos cierran aquí, que no puede salir de casa. Total, que no doy pie con bolo. Espero que esta vez ya sí, ya lo he pillado. Estoy vacunado de la tercera dosis, que además creo que es que... Uy, aquí igual empiezan ya los antivacunas y compañía, pero bueno. Me ha pillado el COVID y la tercera dosis a la vez y me ha hecho un compuesto que creo que a partir de ahora voy a reventarlo. Bueno, la cuestión. Ahora mismo me rompió toda la progresión Bilbo que estaba haciendo, que me veía bastante bien y no me veo con ganas de volver a comenzarla porque me voy a notar que voy a estar peor y psicológicamente me voy a venir un poco abajo. Así que para probar este juguetito, pues lo que me hago es una progresión que va a ser con mucho más peso. El otro día ya empecé, hice con 150, me salieron 12 repeticiones. Lo que haces con esto es acortas el recorrido, así que es más sencillo hacer más repeticiones con el mismo peso o meter más peso para las mismas repeticiones. ¿Qué es aquí lo interesante? Mi progresión va a consistir en voy a subir 10 kilos en cada entrenamiento manteniendo la altura máxima de 5 centímetros, de taco, la separación. Así que hice 150, voy a meter 160, luego el siguiente día meteré 170, 180 y así hasta donde llegue, hasta donde llegue que me vea cómodo. A partir de ahí volveré a 150 y jugaré con la medida más pequeña, con la de 2 y medio. Volveremos 150, 160, 170... Bueno, esa es la idea sobre el papel y como siempre está abierta a modificaciones. La idea de usar esto, bueno, yo tengo un pectoral, pues bueno, pues que está un poco acorde al resto del cuerpo, no, está bastante descompensado. Tengo un pectoral bastante fuerte, es decir, que yo en la parte baja del movimiento no fallo. ¿En qué os puede ayudar esto? Esto os puede ayudar a trabajar la parte final del movimiento y cuanto más alto sea el taco, pues más trabajarás esa parte final. Acostumbras al cuerpo, os voy a decir por qué es interesante. Acostumbras al cuerpo a trabajar con unas cargas y hacer un número de repeticiones que te sería imposible completarlas si lo harías con el recorrido completo. Pero ya os estoy diciendo que lo que veo interesante aquí es que me permite acostumbrarme a mover un peso más alto, ¿vale? Estas 160 kilos, 170, a un número de repeticiones que sin el taco no podría hacerlo. Acostumbramos al cuerpo, más o menos viene a ser como el resto del estilo de las progresiones Bilbo que vengo haciendo. Acostumbras al cuerpo a trabajar con un peso y repeticiones que cuando le vas quitando centímetros, ese estímulo que le has estado dando al cuerpo para manejar ese peso, te va a ser más fácil completarlo incluso quitándole estos centímetros. Bueno, se puede utilizar de muchísimas formas. Yo os cuento para qué creo que sirve para mí y para los que lo queráis usar. O sea, si sois una persona que cuando haces un press de banca te quedas en la parte de abajo, de poco te va a ayudar esto, de muy poco. O sea, simplemente yo lo desecharía. Si eres una persona que cuando haces el press de banca te quedas a mitad de recorrido o hacia la parte final, pues ahí ya sí que te puede venir muy bien de vez en cuando meter progresiones con este juguetito. Digo de vez en cuando porque sigo pensando que un movimiento completo, un recorrido completo, es el que mejor te va a hacer trabajar el pectoral y el recorrido. Ahora bien, hay temporadas que hay que desconectar un poco, pues son las temporadas en las que se puede jugar con esto. Venga, vamos allá. Otra cosa que no me gusta de esta mierda. Es que, joder, se ha debido de pensar que somos todos tan fuertes como el tarraco. Me cago en la hostia, no hay Dios quien meta esto. Otro punto que os pido comentar es que aprovecho a hacer esta progresión y aprovecho a cerrar aún más el agarre, ¿vale? Normalmente mi press es aquí, estas son las rayas que están marcadas a 81 centímetros. Últimamente venía haciendo la Bilbo agarrando aquí y ahora voy a hacer esta progresión con un press bastante cerrado para mí. No, 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 no. Pues esa es la serie efectiva. 10 con los 160. Bueno, chavales, pues aquí os he presentado el juguetito este que no se servirá para gran cosa, pero mira, para hacer un vídeo, charlar un rato aquí con vosotros y pasar un par de semanas entretenido, seguro. Sí, utilidad, claro que tiene. Pero bueno, pues nada, que muchas gracias a todos. Ya sabéis que tenéis promo activa en Procis, que metiendo el código Bilbo Team tenéis regalitos, aparte de un 10% de descuento. Y además me ayudáis directamente a mí, con el canal. Ya sabéis que todo el que quiera información sobre el método Bilbo se la doy gratis, totalmente gratis, por privado en Instagram, ¿vale? Me escribís y ahí os paso los enlaces y lo que necesitéis. Bueno, chavales, pues nada, que muchas gracias por estar ahí, un saludo y os veo en los siguientes vídeos. ¡Ale!